El mundo de la música rock está lleno de falsos entendidos, medias verdades, leyendas, mitos... En 1986, a los 15 años, Brian Warner fue expulsado de un colegio cristiano y envíalo a uno público. Casi 10 años después, se convirtió en la estrella del rock conocida como Marilyn Manson. En una entrevista en televisión, Marilyn Manson narró cómo fue su primer día en el colegio público y lo que sucedió después. Ese primer día de colegio le marcaría para siempre. Recuerda como John, del que luego sabría que era como el típico líder de las teleseries americanas. Era el chico que fumaba a escondidas, el que se ligaba a todas las tías, el que tenía más autoridad respecto a los compañeros, vestía cazadoras de marca... Se le acercó, recuerda ese momento como algo terrorífico. Él se quedó parado, estupefacto, y recibió un fuerte golpe en la cara. John, este chico, había creído que Marilyn estaba observando a su chica y por esa razón, sin mediar palabra, le agredió. Una semana después del incidente, este chico, John, le invitó a Brian a pasar el fin de semana en su casa. Sus padres no iban a estar, estaban de viaje. Brian se olía las intenciones de este nuevo compañero de colegio al invitarle. Se le pasó por la cabeza que quizás esa invitación, en principio tan generosa, quizás fuera para burlarse de él o armarle algún tipo de trastada para aprovechar para seguir metiéndose con él, para seguir acusando de él, pegándole... Pero aceptó, guardando un poco de esperanza de que quizás encontraran más cosas en común de las que en un principio podía ser y que a lo mejor podrían llegar a ser grandes amigos. Y llegó el fin de semana. Su casa era enorme, se veía como que era un terreno, como que estaba en crecimiento, se veía como un campo de fútbol de extenso, un granero también enorme y, lo que os comentaba, una gran casa. John le preguntó, ¿quieres ver algo aterrador? John insistía, ¿quieres ver algo aterrador? En su pregunta había un halo de misterio, que bueno, Brian cabilaba, bueno, eran cosas del chico malo del instituto que quiere meterme miedo con alguna trastada. Para darle aún más misterio, le insistía en lo importante de no comentarle nada a su hermano. John no paraba de repetir, es importantísimo, yo te lo enseño, pero no le puedes decir nada a mi hermano. Seguidamente se dirigieron al granero, al pajar, a su parte de arriba. Y allí se encontró una especie de altar satánico improvisado, manchas de huellas de manos por las paredes, por las maderas, como si fueran, en teoría, una apariencia sangre. Todo tipo de animales muertos, palomas, pequeños roedores, conejos, pero es que no eran animales muertos sin más, hay putrefactos, no. Es que estaban rajados, encarnizados, colgados, metidos en jaulas, en fin, todo un escenario. Entiendo que uno de pequeño puede pisar ranas, matar a algún pajarillo con alguna escopeta, pero esto es demasiado, pensaba Brian para sus adentros. John le volvió a advertir, te lo voy a enseñar, pero no le puedes decir nada a mi hermano, o te mato. En ese momento yo estaba asustada. John cogió un libro, lo acercó y vi cómo se llamaba. Necronomicon. Y dijo, ahora lee esto. Me quedé paralizado. ¿Qué era todo aquello? ¡Que leas el libro! ¡Que leas el libro! No paraba de repetir John. Comencé a leer. Al momento, de repente vimos unas luces extrañas y soya como el motor de un coche. Era el hermano de John. El hermano de John intrapaba a los chicos desde fuera del granero, diciéndoles, espero que no estéis ahí, espero que no estés ahí. Si a Brian John le parecía el típico chico, o sea, fuerte, atlético, con pinta de malo, su hermano ya era superior, o sea, era como el doble, era muy alto. John también llevaba una buena chupa de marca. Los chicos asustados salieron del granero, pero con el libro. Brian estaba convencido de que John no tenía buenas intenciones esa noche para él. Se metieron por el bosque que rodeaba la casa, encontraron un pequeño caminito, y cuando llevaban un tiempo caminando, vieron como una casa en proyecto de construcción. Se veía como el armazón, pero no estaba terminada, no se veía tampoco muestras de que nadie viviera por ahí, o que alguien estuviera por los alrededores, ni nada. La casa tenía como la puerta del sótano. A John le parecía un buen sitio para seguir leyendo. John encendió un mechero y dijo, venga, baja, baja, vamos. Brian ni siquiera estaba seguro de que aquello fuera un sótano. Había unas escaleras mugurientas, medio podridas, por las que bajaron. Yo no estaba cómoda. Pero bueno, John insistía, lee el libro, lee el libro, que lo leas. Yo venía de un colegio cristiano y sabía muy bien cómo era la Biblia o cómo eran sus textos. Y aquello que estaba viendo en aquellas hojas no era... no era bueno. Luces nocturnas resplandecientes, señora de los dioses. Luces nocturnas resplandecientes, señora de los dioses. En ese momento supe que aquel... aquella iba a ser una noche terrorífica. La peor noche de mi vida. Mientras estaban leyendo se detuvieron. Empezaron a escuchar voces, murmullos. Brian ya había sentido algo parecido en el granero donde estaban los animales muertos. Las voces se oían cada vez más cerca, más fuertes. Escuchaban voces de diferentes personas. Satanás, Satanás. ¿Crees en Satanás? Era terrorífico. ¡Abre la puerta por donde debo entrar! El libro cayó al suelo, el mechero se apagó y salieron corriendo. Ya en casa de John no paraban de darle vueltas a la cabeza el libro, no deberían de haber leído el libro. Brian sabía que eso no era bueno, que él creía en energía, sabía que... Bueno, por sus influencias del colegio, supongo también, ¿no? La educación. Pero sabía que hay energías buenas, que hay energías malas, que... Tenía miedo de haber despertado algo terrorífico. Se metieron donde no deberían de haberse metido. Y despertaron quizás algo, o alguien, al que no deberían de haber molestado. Al día siguiente, los chicos, de alguna manera intentando afrontar lo que habían hecho, decidieron ir en busca del libro. Se metieron por el mismo bosque, recorrieron el mismo camino... Eran los mismos árboles, a la luz del día, pero eran los mismos árboles. A cada paso, los chicos estaban cada vez más asustados, no dejaban de darle vueltas a que habrían despertado la noche anterior y que se iban a encontrar ahora. Los corazones se aceleraron cuando creyeron haber llegado al lugar, donde habían visto la noche anterior las luces y aquella casa en proyecto. No había nada, nada. Todavía desaparecido, no había nada. Nadie podría explicarlo, jamás. Creo que todo estaba ligado a nuestro comportamiento. Yo había subestimado el poder del oculto hasta ese día. Regresaría a Ohio ahora mismo y buscaría el libro, pero sé que no encontraría nada. Porque creo que me he convertido en un monstruo más terrible de lo que me habría imaginado por lo que pasó allí. No creo que haya otra explicación para eso. La 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 Gracias por ver el video.